La Dirección de Seguridad de la Municipalidad de Pinamar recuerda que se encuentra abierta la inscripción para incorporarse a la Policía Comunal. Los requisitos son ser argentino nativo, naturalizado o por opción, tener entre 18 y 30 años de edad y contar con el ciclo secundario completo. Quienes estén interesados en ser parte de la seguridad de nuestra comunidad podrán encontrar más información ingresando a www.mjys.gba.gov.ar o bien llamando al 0800-222-6237. En Pinamar pueden consultar en la Dirección de Seguridad ubicada en De las Totoras, entre Rivadavia y Avenida Constitución o telefónicamente al 493192. También pueden acercarse a la comisaría ubicada en Avenida Bunge y Júpiter. Hacé valer tus derechos. Si necesitas información o hacer una denuncia, acércate a la Oficina de OMIC y Desarrollo Local. Te esperamos en Avenida Yoi Pejerrey, edificio de la vieja terminal. También podés llamarnos al 491623 o enviarnos tu inquietud a consumidor arroba pinamar punto gov punto ar. Hola, soy Facundo D'Aguerre. Te invitamos a participar a las escuelas municipales de deporte. ¡Luz de la Cuerna! Hola, soy Lourdes y te espero para que te subes a las escuelas deportivas municipales. ¡Te esperamos! Así se trabaja cada día. Sabemos que hay mucho por hacer. Asumimos el compromiso. Hacemos por vos. Hacemos por Pinamar. Municipalidad del Partido de Pinamar. Una feria de ciencias sumamente concurrida. ¿En qué se basa esta feria y cómo surgió la idea de realizarla en la SB2? Bueno, esta feria es una propuesta de la Dirección General de Cultura y Educación para todas las escuelas. Ya hace algunos años que se está implementando esta feria. Yo que vengo de otro distrito he organizado y he participado en varias. Y bueno, desde que me encuentro a cargo de la Jefatura Distrital tomo conocimiento a través del referente regional Fabián Martínez que Pinamar no estaba participando en esta feria. Y bueno, nos pareció que era una instancia muy importante, que era un espacio de aprendizaje, que tanto los alumnos como los docentes no debíamos dejar pasar esta oportunidad. Y bueno, surgió la posibilidad de organizar esta primera feria de ciencias distritales. Llama la atención que están todos los niveles educativos participando. Sí, están los niveles, está inicial, primaria, secundaria, adultos, especial, la escuela técnica. Realmente estamos felices porque pensamos que iba a ser algo un poquito más chico, pensando que era nuestra primera feria. Y nos encontramos hoy con 25 proyectos que van a ser evaluados por evaluadores externos. No es gente de nuestro distrito. Vienen del distrito de Villagés, del partido de la costa, acompañando al referente regional. Y bueno, de lo que resulte, van a salir premiados algunos proyectos que van a pasar a otra instancia, que es la instancia regional. ¿Hay alguna consigna en especial para participar? Sí, hay una consigna especial. Hay un marco, hay un reglamento de la feria de ciencias que se le hizo llegar a todas las instituciones educativas, no solamente para la formulación del proyecto, sino también para el trabajo con los stands. ¿Cómo tenían que armarse los stands? ¿Cuántas personas podían formar parte de este proyecto? Bueno, y todas estas cuestiones de forma, por decirte así, que están en el reglamento. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ustedes y gracias por venir, por difundir esto que es tan importante para los chicos de Pinamar. Bien, Pedro Elizalde, como concejal siempre ligado a la educación, ¿qué significa para nuestra comunidad que esta feria de ciencias tenga la cantidad de participantes que tiene? Mirá, fundamentalmente el Consejo Deliberante apoya todas estas iniciativas que desde la Dirección General de Escuelas, a cargo de la inspectora Andrea Domenech, ha generado este espacio de inclusión y tratamiento y generar un ámbito donde la tecnología sea el punto de partida. Es muy importante el hecho de poder llegar en todos los niveles, como vos bien decías, porque el acercamiento a la tecnología es lo que nos va a dar el desarrollo. Y este desarrollo que Pinamar necesita como para poder estar en el top ten de nuestras propuestas turísticas. Además se ve muchísimo entusiasmo en los chicos. Sí, tal cual. Vos sabés que con los chicos en este momento son como una plastilina. Es donde uno les puede dar la forma y gracias a todos estos educadores que apuestan a esta propuesta, bueno, podemos darnos por satisfecho que vamos en buen camino. Marcela, pleno armado de una muestra del rinconcito, contanos en qué consiste. Son relatos salidos de recuerdos muy entrañables que cada uno de los integrantes buscó en su memoria, en el vínculo con alguna fruta que haya sido importante en su vida. Y a partir de allí surgen estos micro relatos llamados cosecha propia. ¿Es la primera vez que se va a exponer dentro del hall de entrada de la municipalidad? Sí, mirá, vos sabés que desde los espacios en los que yo trabajo, el Teatro del Mar, el taller del Rinconcillo, la Dirección de Cultura, donde tengo hace tantos años las horas de taller, siempre pensamos que la cultura es absolutamente indispensable como oferta para el turista. Toda ciudad que se precie de ser una ciudad turística está vinculada, como las ciudades europeas, que son nuestro ejemplo más conocido, están vinculadas a las artes y a la cultura. Por lo tanto, creemos que es indispensable, no puede faltar este vínculo. Y de hecho, que nuestra Secretaría se llama Secretaría de Turismo, Cultura y Educación. Por lo tanto, creemos que es un buen espacio. La gente se acerca mucho en las vacaciones, siempre en las vacaciones de verano o de invierno, a hacer consultas acá. Y es un modo de que los trabajadores del arte y de la cultura de Pinamar nos mostremos. Porque también debemos reconocer que no somos personas públicas, del mismo modo que los artistas plásticos no son conocidos por la gente que viene de visita. Así que mostrar nuestro trabajo nos parece la mejor forma de representar a la ciudad que elegimos como nuestro lugar en el mundo. Marcela, hablando específicamente del taller, ¿cuáles son los días, los horarios en que la gente se puede acercar para empezar a participar? Bueno, el Rinconcillo está abierto todo el año, no es necesario inscribirse en el mes de marzo. Es un taller de la Dirección de Cultura, por lo tanto es de asistencia libre y gratuita. Y funcionamos los días martes a las 15.30 horas, este año en el Espacio Santa Coloma, en el Salón del Primer Piso de Pinturería Santa Coloma. Así que si quieren, están abiertas las puertas. No en vacaciones de invierno, sí, tenemos el receso de vacaciones. Pero si va a estar la muestra, pueden acercarse a leer los relatos. Y si les gusta, y se animan, las puertas están abiertas. Entonces, no tenemos ninguna condición para formar parte del grupo, simplemente tener ganas de vincularse con la literatura, desde lo escrito o desde la lectura. La planta móvil del Ente Regulador de Verificación Técnica está nuevamente en Pinamar, en el predio ubicado en Eneas y de los Patos, y permanecerá hasta el próximo 27 de julio, en el horario de 8 a 13 y de 14 a 18 horas. Quienes estén interesados en reservar su turno, pueden hacerlo consultando la página www.applus.com.ar Están en la etapa de inscripción de los torneos Buenos Aires-La Provincia. Contanos cómo pueden hacer los chicos para acercarse, inscribirse, cuáles son las disciplinas. Buen día, Mariano. Sí, como vos bien decís, ha comenzado la etapa de la inscripción de los torneos juveniles, ex-torneos juveniles bonaerenses. Esta etapa culmina el 9 de agosto, después de nueve días más después del ciclo lectivo. Son cinco las disciplinas que se van a desarrollar este año, las cuales son ajedrez, atletismo, handball, voley y futsal, en sus modalidades escolar abiertas y escolares. Tres categorías, menores cadetes juveniles, en la cual las categorías menores, año 99, 2000 y 2001, 97, 98 cadetes y 95, 96 juveniles. Tenemos tiempo hasta fines de octubre para desarrollar todo lo que es la etapa local. Va a haber nada más que una etapa local y una etapa regional, la cual va a estar terminando aproximadamente en el mes de noviembre. Recordemos a los chicos cómo tienen que hacer para inscribirse. Sí, sobre todo más que a los chicos, a los responsables adultos que vayan a presentar equipos, acercarse a la dirección de deporte y solicitar las planillas de inscripción. Obviamente, todo lo que es escolar va a tener que estar firmado por el director del establecimiento, avalando la matrícula de ese colegio y que el chico realmente esté concurriendo al colegio. A partir de hoy y lo que va hasta el 9 de agosto, pueden venir a retirarlas a las planillas. Contanos qué significa para vos estar en la SB2 en este momento, en esta exhibición que se está haciendo en la Feria de Ciencias. Estoy recontenta porque en un momento u otro yo llegué el mismo día y me vine a entrenar directamente. O sea, sabía ya que había la exhibición. Me lo dijo un día antes. Es muy bueno para los chicos, igual que sepan que es la lucha y cómo se hace la lucha y todo lo demás. ¿Sentís, Zulma, que vos abriste un poco el camino para estos chicos? ¿Son de acá? ¿Son de Ostende? ¿Vienen a esta escuela? Son de acá de Ostende. Sí, igual una de ellas es mi hermana. ¿Seguís entrenando en el Senar? Sí, sigo entrenando. Me vine por vacaciones de invierno ahora. Me dieron una semana y media y bueno, dije, me voy a entrenar a Pinamar. Ya que entrenan los lunes, miércoles y viernes, dije, mejor me voy a entrenar a Pinamar y así ya no pierdo tiempo y no me canso y todo lo demás. ¿Qué cambios notaste desde que estás en el Senar a hoy? Cambié bastante yo. Y los chicos igual, están cambiando bastante. Más que todo con las tomas, las prácticas, todo lo demás, me está yendo muy bien. Imagino que debe ser muy sacrificado. Allá es más, me hacen hacer de todo, abdominales y acá, sin embargo, lucho, eso, dentro del calor y todo lo demás. Pero después, ya otra cosa, ya no. Contanos qué es lo próximo tuyo en este año, qué es lo que sigue, ¿hay alguna competencia importante? Lo único que tengo es el sudamericano allá en Perú. Por lo que te dicen tus entrenadores, ¿con qué expectativas llegás al sudamericano? Dejo que voy bien, que mejoré bastante desde que llegué y bueno, nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!